Y en Del Sector Campo, Andrés, vamos a tratar un tema muy importante por estas horas. Junto a Carlos Ramonel, que es geólogo, profesor de la Universidad Nacional del Litoral, que tiene que ver con la bajante histórica, dicen, del río Paraná, que ya lo venimos viendo desde el año pasado. Claro, y es un tema, Silvio, que se viene enfocando más desde el agronegocio, desde la pérdida que significa. Y por ahí no se ha abordado tanto las causas y sobre todo el impacto que tiene el ecosistema, ¿no? La pregunta, Carlos, en principio es, ¿hay antecedentes históricos sobre una bajante como la que estamos viendo sobre el cauce del Paraná en estos días? Sí, tenemos antecedentes. Justamente a mediados del siglo pasado, las décadas del 30 al 70 fueron caracterizadas por niveles medios asociados justamente a caudales medios bajos del río, particularmente las décadas del 40 y el 50. Y en ese contexto, en el año 1944, ocurrió la bajante más severa, de la cual se tienen datos históricos. Datos históricos que en la mayoría de los casos, para gran cantidad de puertos y localidades ribereñas, asciende a unos 120 años atrás, excepto Rosario, que tiene registros un poco más antiguos. Te comentaba que en 1944 se dio la bajante más extrema, en la cual los niveles medios del río, los niveles generales, disculpad, del río en las distintas escalas, estuvieron un metro por debajo de lo que se registra hoy, en términos generales. ¿Y esto, cuál es el origen, Carlos, de esto? ¿Y hasta dónde llega? Porque se escucha también que esta situación, además de impactar en nuestro país, impacta también en Brasil. Bueno, justamente hay dos medidas considerables en cuanto al río Paraná, que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la extensión de su cuenca hidrográfica. La cuenca fluvial del río Paraná es enorme, son 2.600.000 kilómetros cuadrados, eso equivale prácticamente a la superficie de Argentina continental. Sin embargo, la mayor parte del agua que recorre el tramo argentino proviene de la mitad norte y noreste de la cuenca en territorio brasilero. Dado que es una cuenca de alimentación fluvial, la bajante esta está provocada por el déficit de lluvias que se viene registrando desde la primavera y verano del año 2019, que impactaron en 2020, y obviamente la primavera de 2020, que impacta este año. Donde gran parte del flujo que estamos teniendo hoy día es proporcionado por la alimentación subterránea dado el déficit de lluvias. Es lo que ocurre normalmente en un sistema fluvial, lo que se conoce en hidrología como el flujo base. De ahí devienen toda una serie de problemas que tienen que ver con la segunda medida, que es la dimensión que tiene el río Paraná realmente en la Argentina, donde el área de islas recorridas por el cauce principal y su vasta red de cauce secundarios, es vastísima, equivale prácticamente a una mitad de la provincia de San Luis, para que ustedes tengan idea de lo que es el área insular, con un ancho medio de 30 kilómetros, y es justamente este flujo base de alimentación subterránea con recargas locales, que hace que parte de los cauces secundarios al cauce principal estén experimentando fenómenos de desalinización. Carlos, también se dice, por ahí he escuchado, yo no sé qué sustento científico tiene, que esto también se debe a que Brasil está manejando sus compuertas en diferentes represas, lo cual impide que llegue lo que debería llegar naturalmente, aguas arriba. ¿Esto se está dando también? No, no tenemos registros de que eso se está dando. En primer lugar, algún par de datos. En este momento, con la situación de la bajante tan agravada, las presas dispuestas desde Yacyretá hacia aguas arriba, tienen capacidad de regular los caudales aguas abajo del río, cosa que, ordinariamente, no lo hacen. Y no lo hacen por razones. Primero, que la mayoría de las presas son para generación de energía hidroeléctrica, y por lo tanto necesitan turbinar para comercializar justamente la energía. Y la segunda razón es por el tamaño de agua que posee el propio río, que normalmente no se puede manejar sencillamente. Por ejemplo, inundaciones en el Paraná, las presas son imposibles de manejarlas o regularlas, justamente porque es el décimo río más grande del mundo en caudal. Carlos Ramonel, charlando de un tema muy sensible. Habrá que ver cuándo empezarán las lluvias, ¿no? Claro. ¿Quién tiene la...? Hay que convocar a un climatólogo tratando de entender para cuándo lleguen las lluvias y empiece a modificar, sobre todo en Brasil, ¿no? A modificar toda esta dificultad que está atravesando el cauce completo del Paraná. Claro, que es un tema, como decimos al principio de la nota, además del daño que genera la biología del lugar al ecosistema, también es un tema que a los exportadores a la hora de hacer números los está empezando a poner nerviosos. Hablamos exportadores de granos, obviamente de todo el complejo agroexportador que está ahí justamente a la vera de ese río. Tanto, Andrés, que empezó a haber una dinámica comercial distinta que empieza a derivar parte de lo que sale habitualmente del Gran Rosario hacia los puertos de aguas profundas, ¿no? Exactamente. ¡Gracias!